El libro Carlota y Mona Lisa de James Mahee Carlota y su abuela iban a menudo al museo en sus días libres. A la abuela le gustaba contarle a Carlota cosas sobre los pintores famosos. ¿Cuál es el cuadro que te gusta más? preguntó la abuela. Mona Lisa, dijo Carlota. Me sonríe a mí. Le sonríe a todo el mundo, dijo la abuela. Por eso es famosa. ¿Por qué sonríe? preguntó Carlota. No lo sé, dijo la abuela. ¿Que se había sentado en un sofá? Quizás deberías verla más de cerca. Carlota se acercó y leyó el letrero del cuadro. Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Me gustaría saber por qué sonríes, dijo en voz alta. Pues ven hacia aquí, bambina, exclamó Mona Lisa. Carlota se sorprendió mucho. La abuela estaba adormitando y en la sala no se veía a un alma. Hacía que Carlota trepió hacia el cuadro y entró dentro la pintura. Mona Lisa se hallaba sentada en un gran habitación, cerca de un mirador. Bambina, saludó. Estoy encantada de verte. Hace cientos de años que no me visitaba nadie. Eso es mucho tiempo, dijo Carlota. ¿No te sientes sola? Sí, mucho, dijo Mona Lisa. Se supone que tengo que sonreír. Pero no me siento nada feliz. Mona Lisa empezó a ponerse triste. Una lágrima se deslizó por su mejilla y su sonrisa desapareció. Yo te animaré, dijo Carlota, mientras le daba su panuelo. Cuando Leonardo me pintaba, pidió payasos y músicos para que me hicieran sonreír, suspiró Mona Lisa. Y se sonó la nariz. ¿Tú puedes cantar o bailar? Tengo una idea mejor, dijo Carlota. Cogió a la mano de Mona Lisa. Mucho cuidado salieron de la pintura hacia la sala. Estoy segura de que encontraremos a alguien que te haga sonreír de nuevo, le animó Carlota. Se pasaron mirando los cuadros. Al final, se detuvieron frente a San Jorge y el dragón, de Rafael Sanció. El caballero de la armadura brillante, exclamó Mona Lisa. Puedo reunirme con él. Si trapamos dentro, dijo Carlota. Mona Lisa recogió sus largos faldones y Carlota la acompañó a través del lienzo. San Jorge estaba rescatando a una bella princesa, del dragón Lasayamas, pero se olvidó de todo cuando vio a Mona Lisa. ¡Ay, bella!, dijo mientras desmontaba del caballo y besaba galanmente la mano de Mona Lisa. Entonces el dragón se alejó y empezó de nuevo a perseguir a la princesa. ¡Mamá mía!, dijo Mona Lisa. ¡Socorro, sálvame!, gritaba la princesa, que saltó del cuadro con el dragón tras ella. San Jorge hació su lanza y salió apresurado a rescate. ¡Ya voló a esta! ¡Estar sola otra vez!, gimó Mona Lisa. ¿Por qué no la intentamos en otro cuadro?, se juró Carlota. Saltaron fuera y se dirigieron a otra sala. Mona Lisa señaló un cuadro de Sandro Gotocelli, tutilado La Primavera. ¡Mira las bailarinas!, dijo. ¡Me gustaría estar con ellas! Carlota trepó hacia el cuadro, seguida de Mona Lisa. Carlota y Mona Lisa estaban en un naranjal. Los espíritus bailaban sobre la ebria y el perfume de las flores impregnaba el aire. ¡Bienvenidas a la primavera!, dijo una bella mujer de floreado vestido. ¡Soy Flora! ¡Venid conmigo y probad las naranjas! Flora ayudaba a Carlota a recoger jugosas naranjas, dulce de los árboles, mientras Mona Lisa se unía al baile. ¡Creo que pudiera ser feliz, si me quedáis aquí!, dijo. Pero Carlota se resbaló y cayó encima de las bailarinas. Acabaron todas en el suelo, cubiertas de naranjas aplastadas. Y en la encantadora tranquila encena se echó a perder. ¡Has estropellado nuestro baile de primavera!, protestaron. ¡Espera que te pongamos la mano encima! ¡Quizás será mejor que nos quedemos! ¡Que no nos quedemos!, dijo Carlota. ¡Creo que tienes razón!, asintió Mona Lisa. Salieron corriendo de la pintura hacia otra sala, antes de que las tres bailarinas pudieron atraparlas. Mona Lisa se fijó en una pintura llamada El León de San Marcos, de Votore Coperchio. Se podía distinguir la ciudad de Venecia detrás de León. ¡Siempre he querido visitar Venecia!, suspiró Mona Lisa. Carlota vacilió. El León tenía un montón de dientes. Al final pensó que sería un buen lugar para encontrarse de las enfadadas bailarinas. Cogió de la mano a Mona Lisa y, a través del marco, entraron en el lienzo. El León, a pesar de sus dientes, era muy amistoso. ¡Bienvenidas a Venecia!, rugió. ¡Aquí hay agua por todas partes!, comentó Carlota. ¡Es una inducción! ¡Venecia se construyó encima del mar!, dijo el León. ¡Os llevaré a través del agua! Montaron a lomos del León, que abrió sus alas arco iris, y emprendieron al vuelo. Bajo ellos, Venecia santallaba como la plata y el oro. El León las llevó hacia el gran canal en un bote llamado gandola. La gente de Venecia se pasaba por los canales cantando. Les ofrecieron pasta y helados para comer. Carlota repitió de todo, y cuando pensaba que sería divertido vivir en Venecia, vio que la gandola tenía un aguaguero y entraba al agua. ¡Se arruña mi vestido!, gritó Mona Lisa. ¿Qué podemos hacer? ¡Os llevaré fuera del cuadro!, dijo el León. ¡Monta! Subieron a lomos del León y empezaron a volar. ¡Estoy resbalando, chilló Carlota, agarrándose de una de las alas del León. ¡Oh, querida!, dijo el León. ¡Creo que nos vamos a estrellar! Volaron derechos a través del marco y cayeron otra vez a la sala. ¡Mamma mía!, exclamó Mona Lisa. Allá mismo estaba el dragón, despedida nubes de humo y refugio forzamente. Y detrás del dragón estaba San Jorge y la princesa. Además, las tres bailarinas. Todos tenían cara de pocos amigos. ¡Oh, vaya, qué lío!, dijo Carlota. ¿Qué podemos hacer? De repente, la sala se llenó de un dulce música. Venía de otro cuadro titulado Ángel con Luz, pintado por un discípulo de Leonardo da Vinci. El ángel salió del leenzo y tocó al dragón, que paró de gruñir, se echó en el suelo y meñó la cola. ¡Qué valiente!, dijo la princesa. Lo ha amasado. La princesa se puso la cinta alrededor del cuello y se fue orgullosamente hacia su pintura. San Jorge besó de nuevo la mano de Mona Lisa y siguió a la princesa. El ángel tocó el lúdito y las tres raciales bailarinas sonrieron, se pusieron de puntitas y brincaron alegramente de vuelta a Naranjal. El león voló de nuevo a Sevenencia, no sin antes gruñir un adiós. Por favor, ¿puedes ayudar a Mona Lisa?, le pidió Carlota, al ángel. Quería que sonriera, pero no ha salido nada bien. No necesita mi ayuda, dijo ángel. Fíjate, ¡mamma mía!, exclamó Mona Lisa con su mágica sonrisa. ¡Vaya aventura hemos pasado, bambina! ¿No ha sido divertido? ¡Sí, me he divertido mucho!, asentió Carlota. Y de las dos rieron carcajadas. Carlota dio las gracias al ángel y la observó mientras se dijeron así su cuadro. ¿Serás feliz en tu lienzo?, le preguntó Carlota a Mona Lisa. Pensaré en ti y eso me hará feliz, dijo ella mientras cruzaba el marco. Gracias por hacerme sonreír de nuevo, bambina. Adiós, adiós, se despidió Carlota. Carlota corrió hasta donde estaba la abuela durmiendo. Abuela, averigüé todo sobre la sonrisa de Mona Lisa, dijo Carlota. Pero no te lo puedo contar, no me creerás. Yo supongo que tienes razón, dijo la abuela. Y ahora dime, ¿qué te gustaría cenar? Pasta y helado, dijo Carlota. Mis platos favoritos. Y sonrió con una sonrisa misteriosa. Justo como Mona Lisa. Gracias. Gracias. Gracias.